Vamos a calcular la serie de Fourier compleja de esta función de aquí. Para calcular los coeficientes de Fourier tenemos que estar atentos a escoger bien el periodo y los intervalos de integración. Cuando encontremos c sub n tendremos que ver si también nos vale para c sub 0. Y en el resultado tenemos que buscar números es elevado a jpi o senos con pi o senos con pi. Expresiones parecidas a estas normalmente se pueden simplificar. En el próximo vídeo calcularemos los coeficientes de la serie trigonométrica a sub n y b sub n a partir del coeficiente de la serie compleja. Debajo de este vídeo en el primer comentario y en la descripción os dejo todos los vídeos ordenados sobre series de Fourier y transformada de Fourier. Hola soy Cristina y estás en Profit in the House. Aunque no os lo pidan antes de empezar a calcular coeficientes es muy recomendable dibujarse la función más o menos. Con la gráfica evitamos muchos errores. Hacemos los ejes. Aquí tenemos las t's. Aquí tenemos f de t. Me dan el intervalo menos pi y pi. Tenemos solamente un valor de la función. Tenemos e elevado a menos t. e elevado a t de la exponencial va hacia arriba. Pues e elevado a menos t va hacia abajo. Para dibujarla más o menos pues podemos dar valores. f en el menos pi me quedará elevado a menos menos pi. Es decir, elevado a pi me quedará un número grande. Así que lo pongo por aquí arriba. Aquí tendremos e elevado a pi. Y en pi tendremos e elevado a pi. Me quedará e elevado como es a menos t a menos pi. Esto es lo mismo que tener uno partido por elevado a pi. Así que me quedará un número pequeño. Pues lo pongo por aquí. Mi función hará una cosa así. ¿Cómo se repite periódicamente? Pues aquí tendremos el 2pi, aquí tendremos el 3pi, 4pi, 5pi. Así que mi función pues se irá repitiendo. Aquí tendremos una repetición y aquí tendremos otro periodo. De menos pi a pi tenemos un periodo. Así que mi periodo, mi t mayúscula, vale 2pi. Borramos esto y empezamos a calcular. Vamos a calcular los coeficientes de la serie compleja. Tenemos la fórmula aquí. El periodo nos aparece aquí y nos aparece aquí la t mayúscula. Pero los intervalos de integración, aunque la fórmula ponga esto, no tienen por qué ser exactamente estos. Los intervalos de integración serán de dónde a dónde va la función. En nuestro caso será 1 partido por el periodo, 1 partido por 2pi y ahora vienen los intervalos. Un periodo completo de mi función va desde menos pi a pi, pues desde menos pi a pi. Ahora tenemos que multiplicar por la función. Como solamente tenemos una función que no tenemos una función definida a trozos ni nada, pues la función que tenemos que es e elevado a menos t por e elevado a menos jn 2pi entre el periodo que es 2pi por el tiempo. Pues ya tenemos la integral. 2pi con 2pi se va, así que nos queda... Para calcular esta integral tenemos que unir a los números es. Aquí tenemos menos pi a pi. Vamos a aprovechar propiedades de las potencias. Si tenemos dos números con la misma base que se están multiplicando, pues sumamos los exponentes. Nuestra base es el número e, pues vamos a sumar los exponentes. Menos t menos jnt. Como tenemos que integrar respecto de t, vamos a sacar factor común. Borro esto. Tenemos 1 partido por 2pi, va desde menos pi a pi. Sacamos el signo menos y sacamos la t. Nos quedará e elevado menos delante. Aquí nos quedará un 1, aquí nos quedará jn y ponemos la t detrás. Ahora ya podemos hacer esta integral. 1 partido por 2pi, t. Cuando tenemos que integrar el número e y la variable está multiplicada por una constante, la integral es ese número e dividido entre lo que multiplica la t. En nuestro caso, la integral será ese número e. Y lo que multiplica la t es todo esto de aquí, pues dividido entre todo este número complejo de aquí. Y esto lo tenemos que evaluar entre menos pi y pi. Borramos esto. Pues ahora ya podemos sustituir. Nos quedará 1 partido por 2pi, paréntesis grande. Sustituimos punto final, el pi en la t. Y ahora tenemos que restarle sustituyendo la t por menos pi. Ahora miramos a ver qué podemos simplificar. Tenemos 1 partido por 2pi. En el segundo número e tenemos un menos por un menos. Nos quedará más. Y de momento no simplifico nada más. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar el número pi por lo de dentro del paréntesis. Esto nos quedará. ¿Qué más podemos hacer? De momento ponemos 1 partido por 2pi, por... Lo que yo veo que estos números es, son un número raro, no sé ni lo que son. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un número e elevado a ij por el ángulo, tenemos un número complejo. Pero aquí tenemos una constante más la j con el ángulo. Esto tenemos que separarlo. Vamos a hacer el paso contrario que hemos hecho antes. Cuando tenemos dos números con la misma base que se están multiplicando, sumamos los exponentes. Pues vamos a separar los exponentes en 2. Este número me quedará e elevado a menos pi por e elevado a menos jpi. Los hemos separado. Y el otro número e me quedará e elevado a pi por e elevado a jnpi. Como tiene el mismo denominador, pues vamos a ponerlo todo en 1. Borramos esto. Ahora lo que podemos hacer es, este signo negativo de aquí, lo podemos poner aquí delante. Ahora lo que veo es cuando nos aparece el número e elevado a j o la i por pi, esto seguramente se pueda simplificar. Vamos a ver qué número complejo es. Un número complejo lo podemos escribir en forma binómica o lo podemos escribir con el módulo delante y e elevado a j por el ángulo. Vamos a ver si el número e elevado a menos jn por pi, si lo puedo simplificar pasándolo a binómico. Vamos a probar. Cuando la n es igual a 1, me queda e elevado a menos jpi. Este número, aquí tenemos el 0, aquí tendremos el menos pi. Este número en forma binómica es menos 1 parte real, más 0 parte imaginaria. Así que este es el número menos 1. Cuando la n es igual a 2, me queda e elevado a menos j2pi. En este caso, aquí tenemos el menos pi, aquí tendremos el pi. Aquí tenemos el número 1. Pues esto será igual al número 1 positivo. Si sustituimos la n por 3, nos vuelve a quedar j elevado a menos 3pi, nos vuelve a quedar menos pi, 2pi, menos 3pi. Nos vuelve a quedar menos 1. Así que elevado a menos jn por pi, esto es menos 1 elevado a, cuando es par, queremos que quede positivo, pues elevado a n. Cuando sea par la n, nos quedará un 1 positivo. Cuando sea en par, nos quedará menos 1. Si hacemos lo mismo con el número elevado a jnpi, también nos hará menos 1 elevado a n. Pues vamos a sustituir esto por menos 1 elevado a n, y esto por menos 1 elevado a n. Borramos todo esto, y toda esta expresión será igual. Ahora podemos sacar el menos 1 como factor común. Bueno, pues esto nos quedará... Ahora ya lo tenemos, pero para ordenarlo un poco más, lo que tiene n lo ponemos detrás, y lo que son constantes lo ponemos delante. Pues esto nos quedará... Para que no nos quede este signo menos delante, multiplicamos aquí dentro y cambiamos esto de orden. Esto nos quedará... Con esto ya habíamos encontrado cn. Pero antes de dar por bueno este resultado, tenemos que comprobar si esto nos sirve también para c sub 0. Antes de dar por bueno este resultado, tenemos que comprobar que este c sub n nos vale también para c sub 0. Tenemos que sustituir la n por 0 y ver que no nos da nada raro. El c sub 0, sustituimos la n por 0, nos queda menos 1 elevado a 0, que es 1, y aquí nos queda 1 más 0, nos queda 1. Como nos ha quedado igual a un número y no algo partido por 0 o algo que se puede ir a infinito, nuestra c sub n vale también para c sub 0 y no tenemos que calcularlo aparte. Si al sustituir la n por 0 nos hubiese quedado a algo partido por 0 o algo que se hubiese ido a infinito, tendríamos que calcular c sub 0 aparte. Para calcular c sub 0 aparte, al sustituir la n por 0, este número e se va a 1, así que nos queda esta fórmula. Es la misma integral, pero ya sin número e, solamente con la función. Con esta integral encontraríamos c sub 0. En nuestro caso, como c sub 0 no ha dado ningún resultado raro, no hace falta ni que haga caso, y con c sub n ya tenemos todos los coeficientes de la serie compleja. Ahora tenemos que sustituir los coeficientes en la serie compleja. Nuestra serie compleja de Fourier es igual al sumatorio de... Ahora vamos desde n igual a menos infinito a infinito. El coeficiente por el número e, jn 2pi entre el periodo que también era 2pi, por t. 2pi con 2pi se va y queda 1. Y toda esta parte de aquí, como no contiene n, la puedo sacar como factor común delante del sumatorio. Así que esta serie quedará... Ya tenemos la serie compleja de Fourier de la función. En el próximo vídeo, encontraremos los coeficientes de la serie trigonométrica a partir de la serie compleja. El siguiente vídeo os lo dejo aquí, de cómo encontrar los coeficientes de la serie trigonométrica a partir de la compleja. Aquí os dejo toda la lista con los vídeos de series de Fourier y transformada de Fourier. Y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.